Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En este juego, conseguiremos dos accesorios completamente gratis. Disculpen la demora, pero este tutorial va para aquellos, que no les ha salido las flechas como yo. Si lo miras, entenderás. Para obtener el primer accesorio, deberemos ir donde nuestra amiga, NPC. Para que nos muestre un tutorial y seguir las instrucciones. Nos dice, que debemos buscar unas cajas misteriosas, y recolectar varios elementos, para poder crear prendas, en la máquina central. Ahora, buscaremos las cajas misteriosas, y encontrar los tres elementos, para la máquina. Aquí encontramos la primera caja misteriosa, donde encontraremos nuestro primer elemento. Seguimos buscando, y encontramos la segunda caja, con nuestro segundo elemento. Nos falta el tercer elemento, buscaremos otra caja misteriosa más. Listo, ya tenemos los tres elementos necesarios, para crear una prenda. Ahora, nos iremos a la máquina. Apretamos el botón de interactuar. Nos pide elegir un diseño, y le damos clic a la camiseta. Clic en elegir un color, después en la gota, luego, clic en elige la textura, y por último le damos al botón crear. Se fusionarán los tres elementos, y nos saldrá una prenda. Yo lo guardaré en mi colección, para obtener el segundo accesorio. Terminamos con la primera parte, ahora nos vamos al segundo NPC. Él nos pide, que hagamos puntos de experiencia, y subir al segundo nivel. Para subir al nivel 2, es solo seguir buscando más elementos, encontrando más cajas misteriosas. Y si completas los tres elementos, deberás ir a la máquina central, para crear más prendas. Recuerda, si es que ya tienes los tres elementos, necesariamente debes ir a la máquina central, porque no te dejará seguir recolectando. Buscaremos nuestra última caja misteriosa, y subiremos al nivel 2. Como nos pidió el segundo NPC. Ahora, buscaremos al tercer y último NPC. Le daremos a interactuar, y nada más, leeremos los que nos dice. Luego ponemos siguiente, y siguiente. Y listo amiguitos, hemos obtenido los lentes completamente gratis. Para el segundo accesorio, nos vamos por este lado, donde nos muestra lo que debemos hacer. Deberemos seguir estos pasos, donde nos pide que intercambiemos prendas, que hemos obtenido, después de fusionar en la máquina central. Y lo deberemos hacer con otros jugadores. Ahora busquemos a uno de ellos, donde debe tener un círculo, que dice que está listo para tratar. Acá hay una amiguita, llamada Diana. Veremos si nos acepta. Le damos clic en comenzar a comerciar. Le damos clic en el símbolo más, para intercambiar una, o más prendas. Después, le damos al check, para finalizar nuestro intercambio. Y esperaremos a que ella acepte. Y listo amiguitos, hemos obtenido el segundo accesorio, completamente gratis. Nos vemos pronto amiguitos, hasta la próxima. Solo donaré Robux, de 5 a menos, si ya han ganado antes, pueden volver a participar, pero recuerden crearse un nuevo Game Pass de 5. Unanse a mi grupo, Team JC de Roblox, cada fin de mes estaremos premiando a nuestros mejores suscriptores. ¡Suscríbete al canal!